¡Papá! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nuevo ilumbado! ¡Revolencia! ¡Ay! Si me diste, puedo salir de mi hijita. ¡Papá! Yo quiero ser la titola del hijo del embajador de artesinas. ¡Ah! Pero es que este es un trabajo para alguien. Sí, ya sé. Ya lo dijiste. Para alguien descartado. ¡No! ¡Destacado, hija! ¡Papá! 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 La más guapa y la mejor informada de todos. Y por mucho, la mejor respuesta. Fue una excelente fila de pie. Sí, pero es que siempre andas de porrita. ¡Ay, ya, papá! ¡Nada, no me eres de puesto! ¡Ella es sólo... ...sólo... ...una fila de huevo! ¡También simple! ¡Una transparente! ¡Una una extra! ¡Viva! ¡Mi decisión! ¡Está tomada! ¡Nada me va a hacer cambiar de opinión, ¿de acuerdo? ¡Papá! ¡Yo también! ...% e... Solo recuerda, que siempre son amor. ...emrate cuando uno atribe... ... cree que te siga. ...¡GM! ¿Ve?! ¿Ve?! ¿Que!? ¿Ve? Oye, venga... ...no quiero... ¡Le esp lecture! ¡ memories theatre! ¡res On te está bien, ... dennás la futura del argentino! ¡Me llego! ¡ respectrao! ¿Es margen suerte? de margen suerte...